En este vídeo vamos a hablar de la brutal reacción de Dani Alves tras la confirmación oficial de su fichaje por el Barça y veremos también la decisión que ha tomado el club sobre el Kun Agüero tras las informaciones de ayer sobre su estado de salud. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. ¡Vamos con la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias! Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver los detalles del nuevo contrato de Dani Alves con el Barça! El FC Barcelona ha anunciado el regreso de Dani Alves al Camp Nou después de que Xavi Hernández diera luz verde a su fichaje como agente libre. El club ha emitido un comunicado confirmando la operación y dándole la bienvenida a quien ha sido el mejor lateral derecho de la historia del Barça. A sus 38 años desde el Barça consideran que aún tiene mucho que dar y que puede ser clave para el crecimiento de jóvenes promesas en la plantilla. En el texto que ha publicado el Barça en sus plataformas sociales ha dejado dos claves de la operación del ex del Sao Paulo. Lo dice así el Barcelona y Dani Alves han llegado a un principio de acuerdo para su incorporación al primer equipo de fútbol por lo que queda de esta temporada. El jugador brasileño se incorporará a los entrenamientos la próxima semana pero no podrá debutar hasta enero. Así pues el contrato del brasileño es hasta el verano de 2022 y podrá debutar con el primer equipo el próximo año. Con respecto a la duración del contrato el Barça quiere cuidarse porque a pesar de que hay confianza absoluta Dani Alves tiene 38 años y generalmente en estos casos los clubes ofrecen máximo un año de contrato. Con la posibilidad de renovarse al final de la temporada dependiendo de cómo esté el futbolista y de las opciones que tendría de continuar. De hecho el periodista especializado en el mercado de fichajes Fabrizio Romano ha confirmado que esa cláusula existe en el contrato del lateral derecho. En concreto el periodista explicó que el contrato de Dani Alves con el Barça incluirá una cláusula para extender el acuerdo hasta junio de 2023. Así pues desde las oficinas del Camp Nou esperan que Alves continúe estando al 100% a los 39 años y pueda disputar sus últimas temporadas vistiendo la elástica azulgrana. Por lo que el futbolista acabará su carrera en el Barça el club de sus amores y en el que se consagró como uno de los mejores laterales derechos de la historia del fútbol. A pesar de que evidentemente el Barça se ha reservado el que será el salario de Dani Alves en estos meses de contrato este será muy bajo porque la intención del futbolista es ayudar al club y aportar su conocimiento y experiencia en el equipo. Este ha sido uno de los puntos que más incertidumbre ha generado puesto que el Barça excede su límite salarial y es complicado encajar a nuevos jugadores en la plantilla. Con respecto a esto el periodista Gerard Moreno ha publicado en su cuenta oficial de Twitter que el Barça y Dani Alves han pactado un contrato de 6 meses a partir de enero más un opcional. El sueldo del jugador será bajo siempre en función de su rendimiento. El club busca el mecanismo para poder entrarlo en el fair play financiero de la liga. En resumen, contrato de 6 meses más un año opcional y salario bajo. Vamos a ver ahora la reacción del propio Alves en redes sociales tras confirmarse su fichaje por el Barça. El brasileño es el mejor lateral derecho de la historia del cuadro azulgrana y uno de los jugadores con más experiencia en el mundo del fútbol. Sus 46 títulos a lo largo de su carrera son la mejor prueba de ello y desde el Camp Nou consideran que su competitividad y mentalidad ganadora pueden ser claves para recuperar la mejor versión del equipo. El Barça ha aclarado que Alves comenzará a formar parte como decimos de la dinámica del equipo pero no podrá debutar hasta el primer mes del año. Alves también se pronunció a través de sus redes sociales y ha dejado claro que está muy emocionado por volver a la que fue su casa entre 2008 y 2016. Acompañado de una fotografía besando el escudo del Barça en el Camp Nou escribió casi 5 años luchando como un loco para llegar a ese momento. No sabía que duraría tanto, no sabía que sería tan difícil, pero sabía dentro de mi corazón y dentro de mi alma que ese día llegaría, comenzó diciendo en la publicación. El lateral derecho añadió lo siguiente, vuelvo a casa de donde nunca salí y como dije antes de irme, yo soy uno más de ustedes. No sé cuánto durará ese sueño pero que sea eterno mientras dure, nos vemos pronto donde más me fascina, con la misma ilusión de la primera vez y con las mismas ganas de ayudar a reconstruir el mejor equipo del mundo. Así lo escribió Alves en Instagram. El brasileño regresa al Camp Nou en un momento delicado para los azulgrana. Contra todos los pronósticos, Xavi Hernández dio luz verde a su fichaje porque es consciente de que el brasileño es un ganador nato que puede aportar mucho al vestuario en lo que a mentalidad ganadora se refiere. Además de servir de guía para los más jóvenes, el de Terraza confía que la experiencia del ex del Sao Paulo ayude a recuperar el espíritu de un vestuario que se ha mostrado hundido tras las humillaciones y fracasos de los últimos años. A su vez, para los culés, no pasa desapercibido que viene de ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio y que es el jugador con más títulos en la historia. Solo en su etapa con el Barça, entre 2008 y 2016, disputó 391 partidos, anotó 23 goles, ganó 6 ligas, 4 Copas del Rey, 3 Champions, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de España y 4 Supercopas de Europa. Y es que aquí podéis ver en Instagram la publicación del brasileño con esta emotiva foto besando el escudo del Barça en el Camp Nou. Vamos a hablar ahora del Kun Agüero y es que el Barça tendrá finalmente paciencia tras las informaciones de las últimas horas. Este viernes, Cataluña Radio ha asegurado que la recuperación del Kun Agüero no va como se esperaba. Los problemas del corazón del delantero argentino son más graves de lo que se pensaba y podrían provocar que no pueda volver a jugar a fútbol. La arritmia que tiene es maligna y puede que el atacante de Buenos Aires tenga que acabar retirándose esta misma temporada. Por esta delicada situación, el Barça podría plantearse darle de baja federativa para conseguir liberar otra ficha de cara al mercado de invierno. Sin embargo, en el diario Sport informan que los culés por ahora no se han planteado hacer eso. En la entidad no se quieren precipitar haciendo algo así y ahora mismo no se contempla dejar de contar con el ex del Manchester City. En el comunicado médico que el Barça ofreció sobre el Kun hace unas semanas se dejó claro que el argentino tiene tres meses de margen y eso no ha cambiado. Ha sido sometido a un procedimiento diagnóstico y terapéutico a cargo del Dr. Josep Brugada. Es baja y durante los próximos tres meses se evaluará la efectividad del tratamiento para determinar su proceso de recuperación. Así informaron los azulgrana, por tanto por ahora no se va a tomar ninguna decisión, no se va a dar de baja federativa concretamente al Kun. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!